¡Bienvenido a la prueba final! Al acabar, deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental. La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres luego de servirle a la carta. No puede ser el último episodio, ni siquiera puedo pasar el primer sector. Peor va a ser más adelante, así que no sé. Tengo que pensar, no sé qué hacer acá. ¡Ya está! ¡Ya! ¡Casi! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Haz algo! ¡Mierda! ¡A eso! ¡A eso! ¡Carajo! ¡A eso! ¡A eso! ¡A eso! Dios Tenía que eliminar esta mierda Justo antes que regrese la pelota Ah Como me caga en la cabeza Como les gusta hacerme sufrir Este juego de mierda Carajo Vamos bien Hasta ahora vamos bien Vamos bien, tranquilos ¿Qué es esta huevada? Bueno, esto se ve fácil Es un plataformeo nomás Un plataformeo Ahí está Perfecto Perfecto Miren Ya me van a dar mi pastel ya ¿Qué tan rápido? El equipo de Aperture Soporta temperaturas de hasta 4000 grados Kelvin No se preocupe No se preocupe No seas imbécil No me vas a quemar, ¿no? Gracias por participar en las actividades de desarrollo No No seas imbécil No No Ey Ey imbécil Ey Mierda Me salvé ¿Qué es eso? Ah no, soy yo Miren Mirenme, soy yo Qué bonita Qué bonita Una chinita No, no No he muerto El juego no se ha terminado Me quedé Me salvé acá Increíble A ver qué pasa A ver qué pasa Supuestamente Me van a matar, ¿verdad? No No Ah, miren Como les decía La puta esta tiene Esta zorra Tiene una En el pie tiene un metal Por eso cuando se cae a alturas Altas, ¿no? Bueno Yo me salvé Pero el juego me obliga a morir Así que lo siento mucho Pueden ser conscientes Que yo me salvé Se acabó el juego, ¿no? Porque ya morí ¿O no? ¿Qué? Ah no Todavía no muero Ah, entiendo Recién veo esta pared Soy un imbécil Ábrete sésamo ¿Qué estás haciendo? Deténgase Me, 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 me Nos complace que hayas superado la prueba final en la que simulábamos que pretendíamos asesinar Ah, qué payaso, eres imbécil Nos agrada mucho su victoria Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apagullante victoria Ya Ojalá Pero ábreme la puerta Disculpa, pero las fiestas con robots Creo que no vale la pena A ver, a ver, voy a guardar No, no vaya a pasar algo estúpido Déjeme ver en qué capítulo ya estamos en el último, ya supongo Sí, es el último ya Ya, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, carajo? ¿Qué hago, qué hago? ¿Aló? ¿Qué hago? No, ahora sí me agarro, no sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago, maldita sea? ¿Qué hago? ¿Cómo boto el arma o lo que me pidió? ¡Ah! ¡Mierda! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué cosa tengo que hacer? La verdad no entendí nada Me dijo bota el arma ¿Cómo mierda boto el arma o imbécil? ¿Qué diablos es esto, guau? ¿Qué diablos es esto, guau? ¿Qué diablos es esto, guau? Así que se espera un momentito Porque la verdad estoy más perdido Que cuyo en feria No, sinceramente esto es increíble Esto es increíble Supuestamente yo creí que esta puertita se iba a abrir Porque Este robot imbécil No, este imbécil me dijo que Ya no había problema ¿No? Que ya Deje el arma y ya Vamos a empezar la fiesta Pero no Tenemos que continuar Sí Carajo Mierda Vamos a llegar ahí a La puta madre Uf A la justa Ok Ok, 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 ok Esto no se acabó Increíble Logro desbloqueado Fiestero ¿Qué de fiestero voy a tener, imbécil? Solo me he salvado ¿Qué de fiestero voy a tener? Mamma mía Bueno, soy un fiestero Como soy un fiestero En la vida real Puede ser Pero en un juego No lo sé Ni siquiera sé si existan Los fiesteros, carajo ¿Qué pasó? Tan fuerte soy que derrumbé una Una escalera ¿Qué mierda? Mierda, mierda, mierda ¿Qué es esto? Estamos en otro lado ya ¡Ay! Conchito ¿Qué es eso? Carajo 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 Mierda ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es esto? Parece una sala Obviamente de metal Pero Me parece algo Como una sala Esas salas de Half-Life 1 ¿Se recuerdan? Sí, espantosas Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Y dónde está la fiesta imbécil? Ya Hola ¿Cómo estás? Hay teléfono a la puta Que te parió ¿Cómo diablos Entro ahí? Dios mío ¿Qué es esto? Por mi madre Esto no acabó Por lo visto Esto aún no acaba Ya me quedan Solo dos minutos Creo O creo que ya completé Los quince Igual ya Vamos a avanzar Un poquito más Ok Ok Este jueguito No acá Pensé que ya había acabado No A ver A ver A ver Ya Esta huevada Tengo que llegar ahí arribita La cagué No hay regreso ahora ¿Ahora cómo regreso acá? ¿Ahora cómo regreso? Mierda Mierda La cagué Ah La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Acá arriba ¿No? Sí, acá arriba Ay, carajo El ventilador de mierda Me asusté Perfecto Carajo No juegas Está la misma vaina Estaría solo regresando ahí Aunque Ahí Espera Aguanta Aguanta Hay una puerta ahí creo Ah Esa puerta Sí está abierta Entonces vamos por allá Ya Entonces Tendríamos que No Aguanta Aguanta La fregué Ya Ahora sí Me estoy moviendo Tengo que llegar allá Pero No sé cómo Aún Aún No sé cómo No Está roto esto Tengo que saltar hasta ahí Ok Ya Ahí Perfecto Pero Acá vamos a ver Qué hay En el próximo episodio Let's Play Portal 1 Gracias a Dios Aún esto no se acaba Porque El aburrimiento Recién se me dio Hace un episodio Así que quiero divertirme Un poquito A ver qué pasa Cuídense un abrazo enorme Los quiero bastante Se cuidan mucho Bañense bonito Limpiense todito Chau chau Bye Gracias por ver chicos Los quiero Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda O consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Qué juegos he jugado O Qué juegos voy a hacer O qué juegos conozco Tengo En mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo Todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias 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 Gracias